para poder ayudarle a progresar. Al igual que ustedes, somos latinos que vinimos a Estados Unidos a buscar el sueño americano. Y estamos aquí para ayudarle basado en nuestras experiencias personales y las de nuestros clientes. Así es, no somos abogados ni CPA y quiero que tome esto como un video de una orientación legal. Pero estamos aquí con mucho corazón para darle todo de nosotros. Así que si nos quiere seguir en nuestras redes sociales, aquí le dejamos toda la información para que nos pueda seguir. Y puedan seguir aprendiendo y ganando. Hola, ¿qué tal mi gente linda de Las Vegas? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy su Real Estate hispano aquí en Las Vegas. Y soy Diana de la Torre, su prestamista de por vida. Y como todos los martes a las 12 del día tenemos este show que se llama Aprende y Gana. Con Juan Carlos y Diana. Y bueno, ¿de quiénes somos nosotros y qué vamos a estar hablando en estos videos? Bueno, yo soy Real Estate. Diana es prestamista en el estado de Nevada. Y lo que tenemos en común es que somos latinos. Es que somos latinos ayudando a muchos otros latinos que tenemos un mismo sueño en común. Y el sueño en común es tener el sueño americano, una casa acá. Y no solamente una casa, sino que puedes tener muchas otras casas. Y bueno, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, ahí vamos a estar hablando. Pero no solamente hablamos de cómo comprar casa o cómo tener un préstamo, sino que te ayudamos también a qué tienes que hacer como un fidel comienzo. Cómo hacer un fidel comienzo. Cómo arreglar tu crédito. Tenemos muchos otros temas. Así que si no te quieres perder ninguno de estos videos, pues asegúrate de darle un like a la página y compartir estos videos. Para que otras personas puedan también aprender. Pero no solamente va a estar aprendiendo, sino que también va a estar ganando. Claro que sí. Diana, ¿qué tienes para las personas que están conectados y que están compartiendo? Si tienen que compartir este video, dale like y poner tres números del 1 a 75. Y miren lo que Diana les va a regalar. En agradecimiento por el tiempo que nos dan ustedes cada semana. Nosotros les damos a ustedes la oportunidad de ganarse una noche en un hotel en Las Vegas. Y no en cualquier hotel, pero aquellos que están en el centro del strip. Que son Flamingo, el Río, el Caesars Palace, el Planet Hollywood y el, este, ¿qué me faltó? Caesars Palace, Planet Hollywood, Flamingo, Río y Link. Entonces lo que quieren hacer cada semana es darnos sus tres numeritos entre el 1 y el 75. Esos tres numeritos entran a un bombo. O de ahí vamos seleccionando esos números. Conforme van saliendo, si sale su número, usted recibe un boleto como este. Tal como lo ve aquí, este boletito es su boleto hacia la rifa del fin del mes. El último martes de cada mes hacemos la rifa y a ver quién se gana esa noche en el hotel. Claro que sí. Tenemos muchas personas que ya han ganado estas reservaciones. Y no sé si producción tendrá por ahí listo algunos de los videos de algunas de las personas que han ganado. Dice producción que nos va a poner ahí al final algunos de los videos con las personas que se han ganado estas reservaciones completamente gratis. Solamente por, usted está en Facebook, anyway. A lo mejor se acabó de levantar. A lo mejor está en su break. A lo mejor está almorzando en estos momentos. O es su día de descanso. O a lo mejor está en un hotel. Lo que sea que sea, va a estar aprendiendo muchísimo conocimiento. Y también va a estar ganándose una posible hotel, una posible reservación gratis. Por decir, Adriana La Torre, con una noche en uno de los mejores hoteles aquí en Las Vegas. ¿Quién le regala más? No sé. A usted me dice y vamos a tratar de macharlo. Entonces, bueno, hoy vamos a tocar un tema importante para muchas personas que también son latinos en su mayoría y llegan a este país, pero no tienen la oportunidad o le cuesta mucho trabajo hacer los papeles. O sea, no tienen papeles, pero tendrán que esas personas que no tienen papeles acá en este país vivir rentado toda una vida. Bueno, hay una forma de comprar casa si usted no tiene su social security. Para estar acá legalmente en los Estados Unidos, usted tiene que tener uno de estos o social security, entre otras muchas cosas. Puede ser social security, residencia o ser ciudadano. Y también hay otras cosas, otros permisos para estar acá, como es el DACA y no sé. Quizás haya otro, pero no soy, no quiero entrar en el tema este de migración. Pero una de estas tres, social security, residencia o ser ciudadano es lo más ideal. ¿Entendés? Entonces, hay una gran mayoría de personas que tienen IT number. Y de eso vamos a estar hablando para las personas que tienen IT number, que son las personas que por alguna razón u otra no tienen social, pero tienen IT. Ahora Diana nos va a estar hablando un poco, Rosión, de qué cosa es IT y quiénes son esas personas que tienen IT. ¿Cómo tienen ese IT? No sé si tienes alguna idea de que nos puedes explicar allá de cómo, quiénes son esas personas. Y bueno, y vamos a ver cómo pudieran comprar casa esas personas. Sí, sí, sí. El IT es un individual tax ID number. Es un número individual para poder hacer sus taxes con el IRS cada año, ¿verdad? Con el gobierno. Entonces, este número uno lo tiene que solicitar a la oficina del IRS explicando, no tengo seguro social, pero quiero pagar mis impuestos que estoy trabajando en ese país. Entonces, de esa manera es de que se puede realizar. Entonces, el IT no es como un, no es un documento oficial o legal. Sí lo es. Es un documento oficial que le da al IRS. Este, les dan una, una carta o uno, como le digo, va a la oficina del IRS, lo tiene que solicitar. Le van a pedir, este, varios documentos, le van a pedir información y ya asignándole el número, no es nada más, ok, ya, ya está hecho aquí. No, no, no. Se lo mandan por correo. Como todo lo que hace el gobierno, es un número dado por el gobierno. Entonces, ese número. Para hacer taxes. Para hacer sus taxes. Ok. Pero no es un estatus legal. No, no lo es. Solamente es un estatus para poder pagar los impuestos sobre el ingreso ganado. Y por qué queremos, digo, bueno, pues entonces si no tenemos estatus legal, por qué vamos a pagar esos impuestos. Pero sí lo quiere hacer porque declarando sus impuestos, declarando su impuesto, más que nada lo que está haciendo es declarando su ingreso. Y al declarar el ingreso, eso es lo que podemos usar para poder ayudarle a comprar casa. Y de hecho, no vamos a entrarle en temas de emigración o algo así porque no somos espectros de emigración. Pero sí hemos visto que muchas personas que han podido hacer sus papeles acá, de hecho van a pedir que tengan sus taxes en muchas ocasiones, que se puedan mantener solo en este país. Y más, si usted sabe cómo está Donald Trump en este momento, el presidente de acá de Estados Unidos, él va a querer que las personas, la idea es que si las personas que están viviendo acá y se están tratando de legalizar en este país, se puedan independizar y no estén, o por lo menos es la idea de que... Dependiendo del gobierno. Dependiendo del gobierno. Sí, sí. Entonces, es bueno aclarar que ITIN es una forma legal para hacer sus taxes, no es un documento para estatus social. Entonces, bueno, vamos, entonces tenemos una presentación, Diana nos preparó una presentación aquí de cómo poder clasificar para comprar casa porque una cosa si quiero que tenga en cuenta es que así a usted no tenga un estatus social, legal, mejor dicho. No es social, es legal. No sabía que había dicho algo más. Así no tenga usted un estatus legal para estar acá, así lo deporten el día de mañana, que Dios no lo quiera, usted no va a perder su propiedad. Cualquier propiedad que mantenga acá en los Estados Unidos, usted puede conservarla, aunque no esté en el país, usted puede mantenerla. Sí, siempre y cuando, obviamente, si deja de pagarla, pues le pueden embargar la casa por falta de pago. Entonces, mientras usted esté manteniéndose activo en esa propiedad, no hay motivo por qué perderla. Entonces, piensa en una cosa, piensa que hay muchas personas inversionistas de otros países, quizás sea el caso de personas que son millonarias y tienen varias casas compradas acá en los Estados Unidos, ellos no viven acá, vienen, compran casas y las rentan. Y eso es una mensualidad que ellos reciben como parte de su negocio diario. Entonces, piense que usted pudiera hacer lo mismo, ahora está viviendo acá, en vez de estar rentando, compran su casa. Es dueño. El día de mañana, bueno, no puede estar legalmente en el país y lo sacan, usted puede dejar a alguien asignado que le recoja esa, es como un negocio. La deja rentada, sí, la puede dejar rentada, tiene un ingreso. Exactamente, eso, de hecho, vuelvo y repito, hay muchas personas inversionistas que vienen de otros países, compran casas y aunque no vivan en este país, reciben ese dinero. Eso, lo mismo pasaría por esas preocupaciones por ahí, bueno, para qué comprar casas si no tengo papeles, si el día de mañana me pueden deportar. Usted lo puede deportar y usted puede dejar a alguien encargado que le reciba el dinero y se lo puede mandar. Eso es una inversión. Muy, muy padre sería vivir en un país de Latinoamérica ganando el ingreso de dos, al menos de dos o tres casas. Te imaginas la vida que te das en un país latinoamericano que los salarios no son como acá, pero te imaginas que después de haber pagado 20 o 30 años, que sea eso gratis, completamente mil, mil doscientos, mil trescientos dólares que te estén entrando por cada casa. Claro, igual, confirmamos que no tenemos todos los reglamentos de que si son deportados les pueden o no mantener la casa, ¿verdad? Entonces no nos queremos meter en esas legalidades y decirles algo que no es. Ahí es algo que tienen que tocar ese tema con su abogado o si tienen un abogado de inmigración, pero estamos aquí para demostrarles cómo puede comprar la casa y cómo puede tener aquí un patrimonio. Correcto, entonces eso es lo que vamos a estar hablando. Así que producción, si ya tienes la presentación de PowerPoint. Sí, sí, sí. Entonces vamos a la una, a las dos y a las tres. Bueno, sí, entonces vamos a estarles explicando cómo uno puede calificar para comprar casa usando este número de ITIN. Entonces el primer paso va a ser ese. Por favor, asegúrese de que tenga esa, esa, este, esa numeración. Si no tiene un número de ITIN, como le digo, este, solicita, eso lo solicitan en la oficina del IRS, esa la puede encontrar en su mapa, lo puede encontrar en Google, este, hay una oficina aquí local del IRS y entra ahí, este, posiblemente le haga, le pidan que haga una cita, pero ahí le explican los pasos para poder solicitar esta numeración. El número parece como un seguro social, tiene igualmente nueve dígitos como lo tendría un seguro social, pero el ITIN empieza con un nueve, ¿ok? Entonces si su número empieza con un nueve, entonces ya sabe que es el ITIN. So, Diana, te vas a hacer una pregunta antes de pasar el slide y todo esto. So, hay mucho, y claro está que no estamos, no somos nadie de migración, no estamos clasificados para hablar sobre esto. Pero, por ejemplo, yo soy cubano, antes existía una forma de cuando tú llegabas a los Estados Unidos, te acogías a un asilo político y bueno, al año y algo ya tenías tu green card. Ok. So, en estos momentos ya no es así, ya el cubano, yo creo que pasa igual que cada uno de las personas latinoamericanos que entramos acá a la frontera y es un poco, el proceso un poco engorroso y puede durar muchísimo tiempo. Ok. Bueno, en cualquiera de los casos, vamos a decir que la persona que, hay personas que se casan, por ejemplo, también y pueden legalizar su estatus un poco más rápido que otras personas. Ok. So, en el caso de que, por ejemplo, como los cubanos que antes podían venir o las personas que se casan, reclaman a su esposa o esposo o a sus hijos y pueden hacer su papeleo rápido. ¿Cuál es el tiempo más rápido que yo pudiera comprar casa si yo viniera de otro país, pero con, no como en el caso de que no tengo socia, sino que me da un socia rápido y que estoy legalizando mi proceso que quizá en uno, dos, tres años pudiera... Igual como todos, son dos años de tener ingreso demostrado. Entonces, ahí no tiene nada que ver el estatus, incluso para Lightroom no tiene que ver el estatus, tiene que tener demostrado dos años de estar trabajando en este país. O sea, no importa de la forma que estés trabajando. Vamos a decir que yo llego acá, no tengo papeles y empiezo a cortar césped o empiezo a lavar carro. Bueno, y deje, aclaro, dos años de ingreso registrado. O sea, entonces serían, ya hicimos los taxes por dos años o registramos una licencia con el negocio, algo, pero dos años de ingreso documentado. Documentado. Y eso, ahí vamos a entrar en detalle ahora. Bueno, esta presentación le va a estar dando todos los detalles de todo lo que necesita usted tener, pero me estoy poniendo en el caso de la persona que nos va a estar mirando en esta presentación, en este momento, para que se sientan identificados. Así sea con ITIN o así sea personas que están haciendo su documentación. Muchas personas a veces dicen, no, sí he estado trabajando, he estado, pero gano cash y todas esas cosas. Bueno, de eso vamos a estar hablando ahora, de cómo así sea usted que gane cash, no tenga socia. Bueno, qué es lo que tiene que hacer para poder clasificar y comprar casa. Así que hay muchos casos y esto independientemente de cualquier caso, tenga usted social, no tenga el permiso de trabajo, no tenga permiso de trabajo y esté en proceso de tener su residencia. No importa qué estatus legal tenga en este país. Bueno, hay requisitos que puede usted comprar. Ahora, hay diferentes programas para diferentes estatus legales. Correcto. Entonces, de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Así que manténgase conectado, sea cual sea. Y si usted tiene un amigo que tiene ITIN o tiene un amigo que está haciendo residencia y quiere en un futuro quizás comprar casa, pues etiquételo, póngalo, mándale un mensaje. Entonces, hágale aquí, aquí puede mandar mensajes. Por ejemplo, le pone share, le pone mensaje, pone su nombre, pum, y él va, le va a ver este video. Así que hágale un favor a esas personas porque se van a estar beneficiando de mucho. Así que mira, a ver, voy a poner acá, a ver, por aquí. Póngale share ahí, le va a share. Aquí, le da share y le manda como mensaje. Y si no ha compartido en su mural todavía, que viral por el espejo es. Uy, hay una cosa nueva ahora, parece que en Facebook. ¿Algo marcaste? Algo marqué que parece que le di que ese ya. ¿Quién sabe qué hiciste tú? Yo creo que Wash Party. Madre mía. Ah, creo que sí. Ok, vamos a cancelar el Wash Party. Ok, esto... ¿Ya le di cancelar? El de Wash Party. Ok, el de Wash Party. Entonces, esto... Compartan, compartan, compartan información. Información con alguien que usted sepa que puede... Que puede beneficiarse de este video. Así que, bueno, entonces, Diana, vamos a la presentación, producción. Sí, sí. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Bueno, una cosa que hay que saber es que siempre se escucha muy seguido. Bueno, se necesita 20% para comprar casa. Algunas personas han escuchado que se requiere 15. En un momento muy corto hubo una especial, diremos, donde solamente se requería 10%, pero fue porque un inversionista dio un monto de dinero a un banco para que pudieran usar ese dinero. De hecho, déjame hacer un discloser aquí, que ese programa en este momento está parado. Está detenido. Era por lo menos el que tenía el East West Bank. Sí, por lo mismo digo. O sea, fue un inversionista que dio un monto de dinero y se acabó ese dinero porque se usó rapidísimo. Entonces, estamos esperando otro inversionista que quiera ayudar. Pero por lo pronto, de hecho, había empezado ese programa porque muchas personas se van a estar esperando para ver si entra de nuevo. No se sabe si entra ese dinero. De hecho, había empezado antes de diciembre. Había parado por seis meses y volvió a empezar y se acabó en menos de un mes o dos meses. No sé, pudimos clasificar a uno que otro, pero no se garantiza que, aparte, es un problema, es un proceso bien, bien, a ver, ¿cómo le explico? De mucho, mucho más estrés este proceso del 10%. Te requiere mucho más pepeleo y es un poco estresante. Acabo de cerrar un cliente con este de 10%. Está siendo muy padre este programa, pero ya te digo, no, no, está, lo vieron a cerrar de nuevo y no se sabe cuándo pueda abrir. La última vez, se demoró seis meses en que se pudiera, y no se sabe inclusive, aunque sí se va a poder poner de nuevo. Ya, lo vemos. Pero bueno, entonces la información que les estamos diciendo aquí es información segura de los programas que han existido y los que se mantienen sólidos porque tienen financiamiento seguro versus aquellos que es un inversionista que dona o da una cantidad de dinero para usarlo para ese medio. Entonces, lo que hablamos aquí, esta es información segura que si la escucha hoy, lo más seguro es de que no se va a acabar en un mes, en dos meses, ni en seis meses. Esa información ha sido de esa manera. Mira, entonces, 20% versus 15%. Todos escuchamos, el programa estándar para el ITEM es 20%. Ese es el enganche que tiene que dar. ¿Y cómo lo calculamos esto? Si estamos comprando algo de cada 100 mil dólares que esté comprando son 20 mil. Entonces, si está comprando en 200 mil, son 40. Si están comprando en 300 mil, son 60 mil dólares. Es 20%, no 20 mil, 20% lo que se está haciendo. Exactamente, porque muchas personas a veces confunden y tú le preguntas, bueno, ¿tienes el 20%? Sí, 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 tengo ya 20 mil dólares. No, depende de la cantidad. Por cada 100 mil, tiene que ubicarse que son 20 mil dólares. Por cada 100 mil. Si la casa vale 200 mil, estamos hablando de 20 mil más 20 mil, 40 mil y así sucesivamente. Sí, sí, sí. Con eso, si puedes ponerme el título de hoy porque quiero que no se me pierda la idea en todas estas cosas. Ahora, hay manera de que se pueda comprar en vez de con 20 con 15%. Entonces ahora ya estamos hablando de 100 mil son 15 mil, de 200 mil son 30 en vez de 40, de 300 mil son 45 mil en vez de 60. Eso se ve un poquito más bonito. No, es que a veces para reunir 20 mil dólares cuesta muchísimo. Sí, es mucha información, es mucho... Pero desgraciadamente no hay otra opción. En este momento. O bueno, si hay una opción, no sé si lo tienes acá, la persona que tiene por ejemplo su hijo o su hija que tiene social. Pero vamos a hablar de eso en un momentito porque esa es una cosa muy delicada. Si otra persona compra por usted y no va a vivir en la casa, se considera eso un trato ilegal y les pueden a los dos quitar la casa, bueno a todos les quitan la casa y los pueden multar o los pueden meter a la cárcel. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si tiene un hijo que tiene seguro social pero va a vivir en la casa, es diferente, lo puede hacer. Pero si es nada más que alguien que usted conozca que de buena gana les va a ayudar, es mucho riesgo. No lo recomendamos. Por eso, si tiene un hijo o un hermano y entre los dos dicen, bueno vamos a comprar la casa. Vamos a vivir en la casa. Vamos a vivir los dos en la casa. Eso es un key. Que nadie puede darle su social y comprar la casa y después no esté viviendo la casa. Correcto. Ahí es donde está el problema. Pero si son, ya te digo, familia o nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo. Mira, vamos a los dos a vivir la casa. Estábamos los dos rentados. Tú tienes el social security. Yo tengo el dinero. Nos ponemos de acuerdo y nos picamos la mitad. El día de mañana, cinco años. Mira la primera casa mía. La primera casa mía que yo compré no pasó ni cinco años y ya ella tenía 200 mil dólares que tenía ahí. So, haga usted lo mismo. Usted tiene 20 mil dólares. Con social no cuesta tanto el comprar una casa. El enganche es menos. Con menos de 20 mil dólares. Normalmente. Normalmente con menos de 20 mil dólares usted puede comprar una casa. Pero sin embargo, si usted tiene 18, tiene que tener como 40 mil dólares casi para comprar una casa con esto del 15 o 20%. Sí, correcto. Depende del valor de la casa. Entonces, eso puede ser una cosa. Usted tiene un buen amigo. Vaya con papel y con todo. Si se rompe la cosa, pues vendemos la casa. Nos picamos la mitad. Pero eso debe estar, botando dinero en renta, es lo peor que puede estar haciendo. Es pagar el 100% de interés. Y una cosa que les digo, cuando uno dice, no, es que me dan, el interés está muy alto. Está pagando un 3%, 5%, 8% de interés versus está pagando 100% de interés cuando está rentando. Entonces, véalo de esa manera. Se está ahorrando mucho interés al comprar casa en vez de rentar. Y hay muchas formas. Una de estas formas en las que vamos a estarle hablando ahora, ahora Diana no va a seguir hablando, pero esta es la otra forma en que usted puede ser creativo y a lo mejor se puede estar ahorrando también. Mucho más que es que se busca un partner o una persona, la familia, su hijo, y hace un negocio. Vamos, lo pone todo en papel. Mira, yo pongo el dinero, yo pongo esto. No estamos hablando de que esto es lo que tienen que hacer ustedes, pero sean creativos. De botar dinero es lo más malo. Y bueno, vamos a ver. Ahora, si usted no, yo sé lo que me está diciendo. Ya no me grites más, yo sé lo que me está diciendo. Juan Carlos, tú sabes qué es hacer un negocio y que, bueno, que me digan que después se rompe, la gente cambia de idea. Ok, bueno, entonces hágalo usted mismo. Tiene que ahorrar el dinero y le vamos a estar diciendo que quien lo necesita. Es más bonito tener uno su propio, lo uno, lo que es de uno. Pero a veces cuesta, a veces cuesta mucho trabajo, pero hay muchas personas que les es fácil hacer el dinero. Hay otras personas que no les es fácil hacer el dinero. Correcto. Entonces, son variantes. Hay que ver de la mejor manera. Ok. Entonces, dígame cuando... Pero no rente. Ok, vamos a seguir a la siguiente página. Una cosa que quiero que sepan. La documentación necesaria depende de algunas cositas. Y ahorita lo que vamos a hablar es la documentación necesaria. Hay dos maneras de calificar. Una es si trabaja por W2 y la otra es si trabaja por su cuenta. Cambia la información. Entonces, vamos a ver la siguiente página. Yo sé que has hablado muchísimo de W2 y hemos hablado muchísimo de 1099, pero hay 31 personas ahora mismo conectadas. Háblanos un poquito cuál es la diferencia entre W2 y 1099. El W2 es una persona que está trabajando para una corporación, una compañía, que la compañía le está pagando sus impuestos, una parte de sus impuestos, porque no le pagan todo, le pagan la mitad. Cuando se trabaja por su cuenta, usted se tiene que responsabilizar por sus propios impuestos. Entonces, en vez de darle un cheque con las reducciones o como un desprendible donde le dice de un lado, tu ingreso total fue tanto por hora, pero reducimos X cantidad para impuestos, X cantidad para aseguranza, X cantidad para lo que sea, 401k, ¿verdad? Este es un W2. Cuando uno trabaja por su cuenta, a veces recibe enteramente, es efectivo. A veces la compañía por la que trabaja le da un cheque, pero es un cheque como si fuera girado de su propia cuenta bancaria. O sea, no es con ya los impuestos reducidos. Y ese es el punto que quiero, Diana, aclarar ahí. La diferencia básica entre un cheque, porque muchas veces reciben cheque y dicen, bueno, yo recibo cheque, pero bueno, no sabemos si es W2, 1099 y las personas se confunden. Lo más importante es que con el cheque que te recibes con W2, ya te quitan los taxes. Entonces, el cheque, si recibe cheque con 1099, no te quitan los taxes, lo tienes que pagar tú al final. Ese es, en esencia, tienes que fijarte en qué cheque tú recibes. Y si usted tiene su propia compañía que recibe cash, pues entonces ya está, sabe que es 1099. Bak Lourdes pregunta, dice, mi pregunta es, ¿en qué se basan? Si quiero comprar un duplex para rentar, ¿cuánto se tiene que dar si es como de 200 mil? Bueno, si es para rentar el duplex, las dos unidades, es el 20%, aunque tenga seguro social, es el 20% lo que tiene que dar de enganche. Entonces, en 200 mil estamos hablando de 40 mil dólares. Bueno, ahí hay una... Ok, yo creo que te corté ahí lo que iba a decir. Si va a vivir en una de las unidades y rentar la segunda unidad, entonces el enganche depende del programa por el cual califique, como si es comprando por primera vez o si es su segunda casa. Este va a ser del 3 al 5% es el estándar, puede llegar a ser hasta el 10%. Que ahora de 200 mil, el máximo, el 10% vienen siendo 20 mil. Si es el 3%, estamos hablando de 6 mil dólares. Así que 5% estamos hablando de 10 mil, entonces ya es mucho menos la cantidad. Que esa es la ventaja de las personas que tienen social security. O sea, las personas que tienen social security tienen la ventaja de clasificar hasta con un 3%. Miren la diferencia entre una persona que tiene social con una persona que tenga ITIN. Bueno, vamos a poner una persona que tenga... Pero nos vamos a concentrar en la que no tiene porque es lo que queremos enseñarles. Bueno, porque es que no sé en el caso de backloader si tiene social o no tiene social. Sí, por eso le di las dos maneras. Pero la diferencia es mucho en dinero. Por ejemplo, una casa de 200 mil sería el down payment de 6 mil, que tendrías que poner versa a que una casa de 200 mil, si tienes IT, tienes que poner el 20%, pues sería, estamos hablando de 40 mil dólares. 6 mil contra 40 mil dólares. Por eso hay gran diferencia. Hay que saber, pero si usted compra como primer comprador, sí puede hacer todo esto de 6%. De 3 a 5%. Bueno, entonces, la siguiente pantalla quiero que le tomen, bueno, que le hagan un screenshot, que de alguna manera guarden esa pantalla. Esta es la documentación y sé que es posiblemente un poquito chiquito, pero lo pueden abrir la pantalla. Pueden verlo de nuevo este video en su computadora y abrir la información. Pero lo que quiero que vean es la documentación necesaria. Y esto es si está dando 15 o 20% de down payment. Primero que nada le van a pedir identificación. Eso va a ser medio un pasaporte o si tiene su identificación, bueno, su licencia de conducir aquí en los Estados Unidos o de su país. Algún tipo de identificación gubernamental. Muy importante. Más, también necesitan la tarjeta de ITIN. Entonces, esa tarjeta, como les digo, esa se la van a dar. Usted va al IRS y la solicita y pasando el proceso que ellos pasan, se la van a mandar por correo. Una cosa muy importante es que la numeración de ITIN, uno la tiene que renovar. Entonces, no es como el seguro social. Uno cuando ya tiene seguro social, ya lo tiene de por vida. Cuando uno tiene un ITIN, lo tiene que registrar, lo tiene que renovar. Entonces, no deje que se haiga un lapso en eso porque pueden después haber problemitas. Ahorita lo estamos viendo con un cliente. Si usted gana por W-2, quiere decir que su trabajo paga sus impuestos, la mitad de sus impuestos a nombre suyo. Entonces, lo que necesita es el W-2 por persona o si solamente es una persona en los taxes, necesitan los taxes, los W-1040. La forma de impuestos se llama un 1040. No tiene que conocer el nombre técnico, pero la forma 1040, que son los taxes anuales, o si son múltiples personas en esos taxes, entonces cada uno tiene que demostrar su W-2. También tiene que dar 30 días de talones de cheque más recientes, o igualmente si por algún motivo no se los dan porque es por el tipo de numeración que tiene, si se puede hacer una verificación de empleo, nos puede decir y la podemos solicitar, y eso en un ratito les voy a explicar un poquito en más detalle. Y eso es lo que, verificación de empleo, eso es lo que se llama VOE, que pusiste ahí. Ajá, un VOE. Entonces, si trabaja por su cuenta, ahora, hay dos medios de poder verificarle. La primera y la más fácil normalmente es los taxes. Taxes personales o taxes de negocio. Cuando uno hace sus taxes personales, tiene lo que, dentro de los taxes necesitamos todas las páginas, no nada más la de enfrente, todas las páginas. La de enfrente solamente es un resumen. Entre las páginas va a haber una forma que se llama un Schedule C, que la tengo aquí anotada. Si hace taxes de negocio, tiene una forma que se llama K-1. Entonces, igual, no tiene que preocuparse usted por cuáles documentos son, cuál es el correcto. No, no, no. Tráiganos todo. Tráiganos todas las páginas y nosotros le podemos ayudar. También necesita, si trabaja por su cuenta, una carta de la persona que le prepara sus impuestos indicando cuánto tiempo ha pagado impuestos de trabajar por su cuenta, de self-employment. Esta carta, igual, si no la tiene inmediatamente, se la puede ir pidiendo antes de que tenga su cita. Es mucho más efectivo que la haga de esa manera. Pero si no la tiene, nosotros le podemos ayudar en solicitarla. Pero, claro, necesitamos su autorización para hacerlo. ¿Eso es lo que le llaman el Profit on Loss Statement? No, esto es otra cosa. Sí, y eso viene más adelante. Ok. Este, sí, hay situaciones en las que el preparador de impuestos le declara muchas pérdidas. ¿Por qué? Porque quiere darle una mejor, un mejor reembolso del IRS, pero muchas veces eso no es efectivo. Porque si usted está declarando muchas pérdidas, quiere decir que no está declarando todo su ingreso. Eso le afecta porque nosotros nos basamos en la cifra final. Vemos, bueno, ganó 60 mil, pero declaró 50 mil en pérdidas. Entonces, al final del día, lo que fue su ganancia fueron 10 mil. Entonces, eso pasa mucho. Eso pasa muy seguido. Entonces, nosotros lo único que podemos usar de todas esas cifras es los 10 mil dólares como si hubiera sido su ingreso anual. Entonces, 10 mil dólares en el año son como 800 dólares al mes. Entonces, con 800 al mes no se puede comprar casa. Es muy poquito. Así que hay un segundo medio. Así que estamos preparados para eso. Son sus estados de cuenta. Dependiendo de su crédito, dependiendo de otros factores que vamos a hablar un poquito más adelante, le van a pedir de 12 a 24 meses de los estados de cuenta, que son muchos. Así que no les recomiendo que vaya al banco a pedir un año de estados de cuenta porque les van a cobrar 5 o 6 dólares por cada uno. Ya estamos hablando de 60 a 70 dólares que les van a cobrar. No hagan eso. Lo que pueden hacer es pidan información. Pídanles cómo pueden ustedes entrar a la página por internet, por su aplicación en su teléfono. Vengan a la oficina y ahí los podemos sacar todos de esa manera para que no tenga que imprimir nada y nosotros tengamos todo lo necesario. Entonces, igual, sí, dependiendo de dónde deposita su dinero. Y una cosa muy importante es de que sea consistente. Traten siempre de depositar todo su ingreso a la misma cuenta. La mayoría de las personas lo hacen. De vez en cuando me resulta un caso donde la persona, no, pues es que a veces lo deposito a esta, a veces a esta otra, a veces a esta tercera. Es un poquito más difícil de esa manera. Queremos verlo todo, si es posible, en una cuenta. Es mucho más fácil de registrar, de documentar, de verificar de dónde vino el ingreso. Sabes, Diana, que tengo muchísimas personas por cuenta propia que me han llegado y que no ponen el dinero cash en el banco. Hay muchísimas personas que ponen. Y hay muchas razones, ¿no? Dicen, no, porque es que estoy recibiendo ayuda médica del gobierno o porque no quiero que sepan cuánto estoy ganando. Y si lo pongo en mi banco, a lo mejor me pueden revisar en mi banco cuánto estoy ganando. O porque me cuesta mucho trabajo ir al banco y depositarlo y andar con cash. Me es mejor. Por eso tienen las dos opciones. Entonces realmente va a depender de usted decidir cuál es su mejor opción. O no declarar pérdidas para que pueda mantener su dinero en casa. O si va a declarar las pérdidas, pero deposite el dinero al banco. Simplemente. Sí, y es bueno que lo haga porque en este país todo ya está electrónico. Ahorita vas a tener un chip en el dedo y con eso vas a pagar en cada una de las cosas. Sí, porque ahora hasta con el teléfono puedes ir a un lado y no tienes que... ¿Sabes qué? Los otros días me pasó que fui a Walmart. Nunca te ha pasado eso que vas, ya compraste todo y cuando estás pagando ahí en el carrito dices ¡pum! ¡Ay! Se me quedó la cartera. No me ha pasado. ¿Nunca te ha pasado? Ay, yo como siempre estoy en mil cosas a la misma vez. Me pasó un día, estaba en Walmart. Y bueno, ¿sabes cómo pagué? ¿Con el teléfono o cómo? Bueno, pero hay muchas formas de pagar, pero la forma que yo pagué, entré a la aplicación de Walmart, bajé, la mujer me dijo, mira, baja la aplicación de Walmart y como otras veces yo compraba online en Walmart, me dijo, mira, ¡pum! Ahí sale la tarjeta. Ya salió la tarjeta y ya con eso compré. Perfecto. ¡Wow! Y hay otras formas que también es que, como es la producción que es muy tecnológico, está Apple Phone, ¿cómo es? Apple Pay. Apple Pay y Samsung Pay. Hay muchas formas. Pero bueno, todo está tecnológico. Ponga el dinero en su cuenta de banco para que pueda utilizarlo en caso de que un día se le quede el cash, como me pasó a mí, y es el teléfono, porque a uno se le queda la billetera, pero lo que no se le queda a uno es el teléfono siempre. Sí, sí, sí. Bueno, la última parte de esta página, este, es, y ahorita vamos a hacer la rifa porque ya nos están solicitando, ¡rifa, rifa! Ok, entonces van a ser, dependiendo de cómo tenga todo declarado, vamos a pedir de 12 a 24 meses de los estados de cuenta recientes, ya les expliqué cómo, y van a, les vamos a pedir que llenen una forma, la forma la llamamos BSI. Entonces esta forma declara cuáles son los gastos mensuales que ha tenido, este, de su negocio, de parte su, porque a veces lo que nosotros vamos a ver, vamos a ver el estado de cuenta, y ahí podemos tratar de analizar cuáles son los, cuáles son los, los recibos o cuáles son las, las, este, los gastos que ha tenido, pero es mucho mejor cuando uno mismo lo hace, muchas veces ustedes van a tener esos gastos, este, ya tienen un registro, ya tienen una información segura, entonces simplemente es pasar esa información que tienen a esta forma, y usamos eso como sus pérdidas, entonces ya de esa manera nosotros podemos más fácilmente ver cuál es su ingreso real. Ok, bueno, vamos, ¿a qué te parece? Vamos a coger tres numeritos, rapidito. Tres numeritos. Tres numeritos de la rifa para poder. Entonces, profesión, estamos listos, o qué cosa es esto de la rifa para aquellas personas que se están conectando y nunca han visto este, estos videos, o con la rifa se va a estar pudiendo usted ganar una noche en una reservación para un hotel aquí en Las Vegas, completamente gratis, cortesía de Diana de la Torre, y lo único que tiene que hacer es poner tres numeritos del 1 al 75, tres numeritos del 1 al 75, y compartir este video y darle like a este video. Así que Diana, ¿estamos listos? Yo estoy lista, producción está lista. Bueno, ahí vamos. Entonces, tenemos dos ocasiones donde vamos a estar, dos ocasiones donde vamos a estar dando este número. Ahora vamos a sacar tres y al final vamos a sacar otro, otro tres, ¿te parece? El primer numerito va a ser el... cuarenta y tres. Cuarenta y tres, vacío. Vacío. Bueno, entonces, como estamos al principio del programa, vamos a, bueno, a mediados más bien, vamos a regresar ese número porque alguien va a hacer una cosa. Este es el trece. Hablando de números de mala suerte. Rosa Sororzano. Hoy fue de buena suerte para Rosa. Un aplauso para Rosa Sororzano. Sí, sí, sí. ¡Aplauso! Ok, Rosa, aquí está tu boletito. Y este va a entrar aquí. Ok. Ok, este es el número. El número tres. El número tres, Salvador Mendoza. Salvador. Salvador, un aplauso para Salvador. Aquí está tu boletito. Entras a la rifa. Uno más. Uno más, uno más. Ok, ok. A ver. ¿Quién tiene tu numerito? Un aplauso para Briseida Reyes. Un aplauso para Briseida Reyes. Un aplauso para Briseida Reyes. Un aplauso. Ok, Briseida, aquí está tu entrada a la rifa del fin del mes. Un aplauso para Briseida Reyes. Ok. ¿Cuánto hicimos? ¿Ya tres? Oye, esta vez sí tuviste punterías. No hubo ningún vacío. No hubo ningún vacío. Sí, sí. Hay bastantes personas conectadas ahí y queriéndose ganar esa reservación porque a nadie le viene más una vacacioncita ahora con el calor que haya para ir a una piscina ahora. Así que apúrese, apúrese para que pueda bañarse en una de estas piscinas que tenemos acá en los hoteles de acá de Las Vegas. Sí. Entonces, ¿a dónde nos quedamos? Nos quedamos en la documentación estándar que le piden ya sea 15 o 20 por ciento, pero ahora sí se puede comprar con el 15 por ciento. Hay un poquito más de trabajo, pero se puede hacer. Una cosa que yo de todos los mundos siempre voy a recomendar esto es, aunque solamente le pidan el 15, esfuércese por reunir el 20 por ciento porque uno nunca sabe qué se pueda presentar, qué pueda cambiar. Reglamentos cambian tan seguido, desafortunadamente, que queremos estar preparados siempre para las dos opciones. Diana, y otra cosita que te quería preguntar, así tenga ITIN para comprar casa, si pago el 20 por ciento, ya no tengo que pagar el PMI, ¿verdad? Bueno, con el ITIN no existe PMI, entonces incluso aunque pague 15 por ciento, no tiene PMI. Oh, ¿really? Sí. Entonces, wow. Explíquenos un poquito de que muchas personas acaban de decir PMI y otras veces la llaman MI, estamos hablando en letras de inglés. ¿Qué cosa quiere decir eso? MI o PMI. Mortgage Insurance, esa es aseguranza hipotecaria. Entonces, bueno, esa aseguranza hipotecaria se estableció ya hace más de 50 años, pero lo que es, es que si uno pone un menos del 20 por ciento de enganche en la compra de su casa, el gobierno le requiere que tenga un seguro que protege al banco si es que usted fuera a dejar la casa, fuera a fallar los pagos, tuviera un embargo. Entonces, es lo que es, pero en el caso de los programas de ITIN, aunque dé 15 o 20 por ciento, de cualquier manera no existe ese requisito. Entonces, vale la pena, sí. Sí, sí, sí. Para aquellos que no saben, yo he tenido que pagar hasta 100, casi 200 dólares por no tener ese 20 por ciento. Y vean que, ¿por qué yo no puedo tener ese beneficio? ¿Por qué las personas que tienen socios no pueden tener ese beneficio? Eso después lo vamos a tener que investigar. Ah, bueno. Bueno, ok. Este, entonces, ¿qué se necesita para comprar con el 15 por ciento? Porque dijimos, bueno, ya sabemos qué se tiene que hacer para el 20, entonces, ¿qué necesito para el 15 por ciento? Primero que nada, todos los documentos que explicamos, este, son necesarios. Tenemos que demostrar ingreso, tenemos que demostrar ahorros, ¿verdad? Es lo importante. Una cosa más que se tiene que demostrar que no hemos hablado y normalmente es el primer tema que tocamos es el crédito. No hemos hablado hoy del crédito todavía, entonces, vamos a ver. Primero que nada, una, para poder calificar para el 15 por ciento todos los documentos que entregamos, bueno, y digo entregamos porque yo como prestamista los entrego al banco para documentar todo, todos los documentos que entregamos tienen que mostrar el número de ITIN y no pueden mostrar otro número. Lo que significa, muchas personas, sabemos que muchas personas que usan el ITIN cuando se trata de ir a buscar trabajo, no les permiten usar este número para trabajar, entonces, o usan el número de un familiar o se inventan un número o, no sé, no vamos a decir cómo se consiguen, pero bueno, sabemos que hay medios para conseguir este otro número. Un primo mío dice que es el consulado del SWATNIC, pero, ahí lo dejamos. Este, entonces, pero bueno, se consigue este número, se usa otro número, pero cuando se trata de poder calificar para un 15 por ciento en vez de un 20, no puede demostrar un documento que tenga ese otro número. Tiene que ser solamente el ITIN. Entonces, ¿cómo le hacemos? Por eso mismo pedimos tanta documentación. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, si su talón de cheque, si ese desprendible del que hablamos tiene el otro seguro o los últimos cuatro de ese otro seguro que no es el ITIN, entonces, no lo demostramos. Lo que hacemos en vez de eso es pedir una verificación de empleo a su trabajo directamente donde nosotros les mandamos un formulario, donde nosotros indicamos, bueno, solamente necesitamos desglosar el nombre de la persona, la dirección de la persona y la posición de la persona. Me está diciendo que no se escucha nada, producción. Hay un texto por ahí que... Ay, ay, ay. Que no se escucha nada. Mira, a ver, verificame. ¿Alguien nos escucha? Eh, déjenme saber si nos están escuchando. Me está diciendo Marisol por ahí Hernández que no se escucha nada. Bueno, por ahí sí se está escuchando. Bueno, si hay quien nos puede verificar. En el mío no se escucha. A ver. Qué raro. En el tuyo sí. No sé. Bueno. Bueno, así se está escuchando. No sé qué será. No sé. Bueno, ojalá ahí se arregle. Mándale un mensajito a Marisol a ver si puede posiblemente salir y reentrar. No sé qué podamos hacer para qué. Para arreglar eso. Bueno. Este, entonces. Dice Maris, Serana. Sí, sí, los escuchamos. Sí se escucha bien. Dice Heidi. Sí se escucha. Ok, qué bueno. Sí se está escuchando. Bueno, entonces lo que pedimos, como les expliqué, si no podemos demostrar los talones de cheque y de todos modos, aunque diga usted, no, este ya tiene, ya no, no, entonces no lo llevo a la cita. Sí tráiganlo a la cita porque nosotros tenemos que poder todavía calcular su ingreso. Simplemente no lo vamos a entregar al banco. Este, entonces de esa manera ya sabemos que tenemos que pedir lo que se llama una verificación de empleo. Le vamos a dar una forma. Esa forma es su autorización para que su empleador nos dé la información de su ingreso. Entonces, este, igualmente, los, las formas W2 van a enseñar el seguro social que se usó o la numeración que se usó para poder conseguir el trabajo. Si existe esa situación, entonces lo que vamos a usar en vez de eso van a ser las, los formularios de los taxes que con seguridad sabemos que muestra solamente el ITIN. En otras palabras, que así tenga un socio chueco, a lo mejor ustedes pueden ayudarlo. Podemos brincar esas barreritas. Podemos, es importante, entonces porque es que la mayoría de las personas que no tienen papel, muchas veces, a ver, tienen que hacer cosas porque tienen que trabajar y por supuesto les pagan un poco mejor cuando, pero bueno, no estamos diciendo que eso esté bien o que esté mal, no estamos aquí para. Simplemente estamos aquí para mostrar la información. So, de cómo, de que bueno, hay documentos que se pueden utilizar que no se tienen que enseñar esas cosas y ni se van a meter en esto, no vamos a ver esas cosas o no van a ver esas cosas. No hay necesidad de ver esas cosas. Así que hay otra variante para que usted pueda comprar casa, así tenga otras cosas que no deben hacer. Ahora, aquí está el otro factor y es lo que más les voy a recomendar. Cuando soliciten crédito, solicítenlo con el ITIN, porque también el reporte de crédito tenemos que asegurar que tenga el número correcto. Entonces, si ahorita ya tiene... En caso de que, déjame preguntarte aquí porque esto ya me entra duda a mí. En caso de que mucha gente por ahí dice, bueno, tengo mi socia chueco, no debe hacer correr el crédito con el socia chueco. No. Debería correr el crédito con el ITIN porque ese es realmente su socia... Su identificación. Su identificación. Su identificación acá en este país. Sí. Bueno, importante eso, así que escuche bien. Muy importante. No, si hace falta que le corran su crédito y usted lleva 20 años, 10 años o 5 años trabajando con un socio chueco, esa información el prestamista no lo quiere ver. No la queremos ver. Ok, eso tiene que ser su... A mí me lo puede enseñar, yo no la voy a demostrar. Ok, una cosita. Y acuérdense, lo que estamos diciendo ahorita es exclusivamente para aquellos que quieran calificar con el 15%. Entonces, si dicen, no, pues es que ya no califico. No, no, sí califican, pero va a ser para el 20% en vez del 15%. Aún así, usted venga, llámenos, vamos a ver sus documentaciones porque nosotros mejor que usted podemos decirle qué es lo que podemos hacer o no podemos hacer. Ok. Ahora, como les digo, la calificación de crédito arriba de 700 y solamente tiene que ser con TransUnion. No tiene que tener 700 en todos. Si TransUnion lo tienen 720 y los otros dos los tienen 600 o 500, no importa. Solamente vemos el TransUnion. En este, en esta, este, en esa agencia de crédito, perdón, se me fue la palabra, lo que tiene que incluir, tiene que ir incluido cuatro o cinco cuentas. Una de ellas, por lo menos, tiene que tener un límite de 3 mil dólares. No una deuda de 3 mil, un límite, una tarjeta de crédito con límite de 3 mil, una cuenta activa, aunque tenga cero balance, pero por lo menos una de las cuentas tiene que haber sido calificada en eso. Entonces, si tiene, por ejemplo, una tarjeta de crédito donde tiene un límite de 2 mil 500, llame, pregunte si le pueden aumentar el límite a 3 mil. O sacarlo con tarjeta de crédito. No queremos que saquen más si no es necesario, porque al sacar una tarjeta va a bajar el crédito. Pero pregunte a ver si le pueden subir el límite. ¿Y por qué esto de 3 mil es el número que más le...? Es el número que nos dieron, es el número que usamos. Ok, tiene que tener un límite de crédito de 3 mil al menos. Solo que si no me pueden subir el crédito en una de las tarjetas de crédito, bueno, la única forma entonces sería que tendría que abrir otra tarjeta que me den otro... No necesariamente, porque si... La cosa es que cuando uno solicita una tarjeta de crédito, cuando uno tiene... Cuando le autorizan un límite de 3 mil o más, es porque ya vieron más de su información, ya validaron su capacidad de poder mantener esto. Entonces, si ahorita lo que tiene son 4 y cada uno es de 500, si va a solicitar la quinta, no se le van a dar de 3 mil. Otra vez va a ser de 500, posiblemente se la den de 1 mil. Es raro que le den algo más de eso. A veces toma tiempo, a veces toma tiempo que el banco confíe en usted. Mi primera tarjeta de crédito fue de 300 dólares. Sí. Y así tuvo como uno o dos, después de 500. Entonces, ahora, la más grande que ha tenido ha sido 25 mil dólares, pero tomó muchísimo tiempo y de mucha confianza para que también depende del ingreso que también... Claro. Y si tienes negocios o no tienes negocios o... En dependencia de muchas cosas, el banco dice si te va a prestar más. Pero toma tiempo, toma tiempo. Y yo empecé por 300 dólares, mi tarjeta de crédito, 300 dólares. Sí. Sí, sí, empezamos ahí. La cosa es de incrementar a esa cantidad. Igual, estamos hablando si es que buscamos el 15%. Todavía se puede comprar con 20% si no tiene esto. Este, pueden ser cuatro tarjetas, cuatro cuentas, más bien no tienen que ser exclusivamente tarjetas, pueden ser cuatro cuentas. Este, y la quinta cosa puede ser, porque tienen que ser cinco cosas total. La quinta cosa puede ser la verificación de la renta donde está viviendo ahorita, pero igualmente tiene que demostrar que no ha tenido pagos atrasados en los últimos 12 meses. No puede tener un solo pago atrasado, esa cuenta como su quinta cuenta. ¿Ok? Ahora, vamos a seguir a la siguiente. Esta situación, esto va a ser lo más importante. Hay lo que se llaman los factores compensadores. Y lo que son esto, es un ejemplo, si tiene tres cuentas de crédito en vez de las cuatro que piden y tienen la renta. Entonces, estos factores compensadores, lo que hacen, y este es en cualquier tipo de préstamo, si tiene seguro social o no lo tiene, si es FHA, si es convencional, si es de ITIN. Esto funciona de la misma manera en todos los tipos de préstamos. Cuando nos falta por un lado algo, o sea, obviamente hay ciertos reglamentos, ciertos reglamentos que se tienen que cumplir. En el ejemplo de que tiene que tener 700 de crédito o más, ¿verdad? Pero vamos a decir que tenga 701. Entonces, como que muy apenitas de panzazo está pasando. Estos factores compensadores se usan para demostrar que el valor del cliente es más de lo que tenemos por escrito para comprobar. Entonces, lo que pasa con estos factores es de que estos le van a aumentar su capacidad de su ingreso, o de lo que se puede usar de su ingreso para poder calificarlo. Entonces, no puse aquí la lista de los factores porque son bastantes, pero les quería dar algunos para que se den una idea de las cosas que estamos buscando, los factores que vemos que le pueden ayudar a que sean más, a que podamos demostrar esa capacidad. Entre ellos está, por ejemplo, que dé más enganche del mínimo requerido. Entonces, si llegamos y vemos que califica para 15%, pero aún así da 20% porque quiere un pago más bajo, eso le va a ayudar. Es decir, si tiene bajas deudas o no tiene deudas, tiene las 5 cuentas, pero entre las 5 cuentas que le pedimos, el total que debe son 200, 300 dólares, y el límite que tiene es de 20 mil, eso es un factor compensador. Si el cambio de la renta al pago de la casa es mínimo, entonces si paga 1,200 en renta y lo que va a pagar en la casa van a ser 1,250, 1,300, cambia muy poco. O si paga en renta 1,600 y lo que va a ser la mensualidad de la casa 1,400, donde va a bajar, eso también es otro medio. 3 a 6 meses de reserva de pagos después de cerrar. Si lo que le piden es el 15%, ¿verdad? Y tiene el 15% y ya lo está dando para la compra de casa. Entonces, después del 15% que dio, todavía le quedan, vamos a decir que la mensualidad son de 1,000 para dar un número cerrado. Y aparte del 15% le quedan 6,000 dólares en el banco. Entonces, ya tiene acumulado para los primeros 6 pagos de la casa, de los primeros 6 meses. Entonces, ese es un factor compensador. Puede ser ingresos adicionales que no estén usando para calificar. Si tiene dos trabajos, pero lo estamos calificando solamente usando el ingreso de un trabajo, ese segundo trabajo es un factor compensador. ¿Qué más, qué más, qué más? Si tiene un fuerte potencial de incremento de ingresos. Si vemos que el año pasado ganó 30,000 dólares, este año ganó 50,000 y está proyectando para el año que entra ganar 70,000, entonces también eso le ayuda. Y finalmente, lo que puse aquí es un historial de crédito excepcional. Entonces, lo que significa es que ha tenido crédito los últimos 5 o 10 años, nunca ha tenido un pago tardío, nunca ha tenido una falla, este, pues, crediticia, este, nunca ha faltado a un pago de la casa, no tiene ningunas colecciones. Eso es un factor compensador de lo máximo. Ahora, ¿en qué le ayuda esto? Este, en su capacidad de ingreso. La capacidad de ingreso es qué porcentaje de su ingreso le permitimos usar hacia lo que es las deudas existentes y la mensualidad de la casa. Cuando uno no tiene factores compensadores, y esto califica en todo lo demás que hablamos, y no tiene ningún factor compensador, de lo que la capacidad máxima de su ingreso que se puede usar es el 43%. Si tiene un, este, un factor compensador, solamente uno de la lista que acabo de dar, y hay más, pero si solamente tiene uno de estos, entonces, en vez de usar la capacidad de 43% de su ingreso, le permiten usar un 50%. Es un aumento bastante grande. Y eso, eso suena un poco confuso. Sí lo es, por eso estamos nosotros para explicárselo aquí. Pero, exactamente, en otras palabras, yo siempre hemos puesto ese ejemplo de otra manera, vamos a decir que usted gana 4 mil dólares al mes, el banco no te va a dejar que tú utilices todo ese ingreso para poder pagar tu casa. So, ellos utilizan a veces el 50, a veces el 45, a veces el 30, a veces el 55, y así. Cuando tiene seguro. Cuando hay seguro. Cuando no lo hay es un poquito diferente. El estándar normal es siempre 43, pero teniendo estas maneras, aumentan arriba del 43. Sí, pero así tenga seguro o no tenga seguro, lo que está diciendo, hay límites. Y entonces, estos factores que está explicando Diana, bueno, te permite para cuánto puedes clasificar. Mientras más ellos te permiten utilizarle tu ingreso mensual, más el valor de la casa que tú puedas encontrar ahora mismo en el mercado. Entonces, es importante que tengas estos factores compensadores que dicen. Y el ejemplo que da Juan Carlos de 4 mil dólares. Si uno gana 4 mil dólares, la capacidad máxima, un 43% como capacidad máxima, es de que te permiten usar 1,700 dólares, le permiten usar 1,700 dólares de su dinero como la capacidad máxima de vivienda y crédito. Entonces, si tiene en deudas de tarjetas de crédito, de Curacao, de lo que sea, lo que reduce primero de las deudas, la capacidad máxima sería 1,700 de 4 mil. Si tiene un factor compensador, entonces le permiten usar el 50% de su ingreso. Entonces, ya en vez de 1,700, ahora puede usar 2,000 dólares de esos 4 mil. Y si tiene dos factores compensadores, entonces puede usar, no son 1,700, no son 2,000, sino 2,200 dólares, que es el 55% de su ingreso. Entonces, mientras más haga usted por sí mismo, más le permiten, más potencial tiene de que le presten para que pueda alcanzar ese sueño de la casa que usted busque sin tener que necesariamente poner muchísimo más dinero. Pero se lo puede poner más fácil porque ya esto me dio doble de cabeza. y si usted tiene IT, mira, yo creo que me están llamando personas por acá. Si usted tiene IT o usted está en trámites de cómo hacer su estado social acá, legal, mejor dicho, Llámenos, el número, aquí está 702-788 ¡Ah! Salud, dinero y amor Bueno, entonces ya sabe Ya sabe que puede llamar, no se complique Esa parte déjenosla a nosotros, que nosotros vamos a estar Ayudando aquí, entonces Diana ¿Qué te parece si Vamos ahora y Le podemos ayudar a ustedes con Ganarse una reservación con una noche Completamente gratis, cortesía de Diana de la Torre. ¿Y cómo se puede ganar esa Reservación? Pues ponga tres Números del 1 al 75 Comparte este video y denos Un like a la página. Sí, sí. Entonces Diana, ¿estás lista? Yo estoy lista, siempre. Entonces vamos a sacar Tres números más. Vamos. Ok. Bueno, vamos A ver entonces A ver, el siguiente Número Tambores No, no están funcionando Para ti Te cambiaron El 19 El 19 Anisley Bejarano Ay, ay, ay Anisley, a ver un aplauso para Anisley Dame su apellido una vez más Bejarano Bejarano Ok, Anisley, ahí está tu boletito ¿A quién no le viene bien una reservación completamente gratis? Ay Sería como que me estoy alín de vacaciones Como cuesta en las vacaciones A ver A ver No más, no más, no más Ay, aquí se dan Este es el 35 35 El 35 Seguro, Diana Vacíos Ok, bueno, ya estamos A ver, el primer vacío Pero hoy te ha ido muy bien A ver, hoy nos vamos a tener 20 vacíos El 60 60 Reina N. Pérez Reina Reina fue una ganadora anterior Bueno, un aplauso para Reina Felicidades Hay que practicar más los aplausos Reina, un segundo, boletito Uno más, uno más Recuerden que el último martes de cada mes Es cuando vamos a estar sacando ¿Qué tal? 21 No te creas Quisiera Madre mía Sí, quisiera Vacío Ay, el 21 vacío Muy bien, muy bien, muy bien Por decirlo, el siguiente va a salir mi edad El otro va a ser Clara Ah, no, tampoco A ver Vamos a ver cuál Ay 72 Tampoco, tampoco Oh, no Falcido Falcido Qué bueno El otro va a ser Ahí va a dar Juan Carlos A ver, vamos a ver la edad Ahí va a dar Juan Carlos Muy bien Yo soy un año más joven que ella 40 Oh, todavía Y que se están acercando Pero todavía 40 40 40 Vacío Híjole Uno más Sale uno Uno más Uno más Uno más Uno más Le da la producción A ver cuántos años le ponemos la producción Oh, sí, no, que es más bien que yo Yo lo vi ahí con el rabo del ojo 44 Ya te digo Madre mía Trabajo conmigo Y a ver Vacío Vacío Bueno, salieron 5 El día de hoy Entonces, bueno Aquí estuvo Y bueno, Diana ¿Cómo se pueden estar ganando Esta posible reservación? Conectándoselo con nosotros Cada semana Tienen que estar conectados Tienen que compartir el video Darnos un like Y nosotros estamos aquí para Bueno Siempre sacamos el ganador del bombo El último martes de cada mes Sí, sí, sí Estamos tratando de hacer posible Que viene siendo la semana que entra Ajá Estamos tratando de hacer posible De que Yo no voy a estar acá la semana que entras Tú voy a estar fuera del país Que si fuera como en otros momentos Que pudiéramos hacer De la directa So remoto Y como hemos hecho cuando Diana Ha salido Pero Vas al fuera del país No puedo garantizar Que hubo una buena Conexión de internet Entonces vamos a tratar de hacerlo Si no podemos Este último martes De este mes Haríamos el ganador El primer martes Del mes que viene Vamos a hacer Vamos a encontrar la manera No queremos decepcionar A nuestro público Bueno, pero sí les quiero avisar Para bueno En caso de que Ya aquellas personas Que han puesto ahí Si no lo podemos hacer Por alguna razón El último martes Sería el primer martes De la noche que viene Porque ya estaría yo De cada vuelta El primero de octubre Ok Entonces Bueno, muchísimas gracias Por estar conectados ahí Recuerden que estas directas Pueden verlas En nuestra página Realto Las Vegas Y serían todos los martes A las 12 del día Los jueves a las 12 del día Y los sábados A las 3 de la tarde Donde tiene mucho Mucho que ganar Y nada que perder Entonces Muchísimas gracias Por estar ahí conectada Con nosotros Nos vemos el próximo juego Por ahora Diana Un placer de nuevo Y si tienen Cualquier idea De comprar Vender Va a decir que usted No la tenga Pero tiene un amigo Que sí quiera comprar Vender Todas esas personas Son muy agradecidas Que nos las envíen Y estarán En muy buenas manos Así que nos vemos En un próximo video Chao Chao Bye Hola Hola Soy Diana de la Torre En el programa De Aprende y Gana Con Juan Carlos y Diana Y aquí estamos Con nuestra ganadora De febrero La traviesa Mendoza Saluda Hola Nos ha gustado Y bueno aquí Celebrando que estamos en el Rio Si verás que le entregó Aquí a Tracito Estamos en el Rio Le acabamos de entregar su hotel A ver ¿Qué llaves y vas? Bueno su tarjeta Porque ya no sabemos Los llaves y A ver Lucia Háblame ¿De cuánto te costó Esta reservación? Nada No me gustó Absolutamente nada ¿Y cuánto vendiste Los euros Para poder estar aquí Para poder ganar? ¿Qué tuviste que hacer Para ganar? Solo poner Un 9 números Y Cuatro Y ver el Coreos Que hacen todos los martes Gracias Gracias Entonces aquí Cada martes Estén con nosotros Porque cada martes Hay oportunidades Para ganarse Al final del mes Una rifa Este Para poder Pener una noche En un hotel En Las Vegas Y hoy estamos aquí Celebrando una vez más Con la travisa Este Para quien está aquí En el Rio Celebrando su noche Y sus ganancias Saludos a todos Gracias por estar con nosotros Adiós